Y escúchame y dime por favor lo que sientes por mi Si sabes que me vuelves loco y por estar contigo lo daría todo Entrégate y déjame probar el dulce de tu piel Quiero sentir lo que es estar contigo, ser algo más que solamente amigos Mulata, bombera Desde que te vi de ti me enamoré Me ha sido tan difícil, trato de entender Porque tú estás en brazos de otro que nunca te supo querer Trato de aconsejarte y tú no te das cuenta Él nunca te ha querido como lo hago yo Pero yo sé que poquitito a poco miras abrir las vueltas de tu corazón Y escúchame y dime por favor lo que sientes por mi Si sabes que me vuelves loco y por estar contigo lo daría todo Entrégate y déjame probar el dulce de tu piel Quiero sentir lo que es estar contigo, ser algo más que solamente amigos Tú siempre tan sencilla, siempre tan sensual La dueña de mis sueños, tu única verdad Y el que te tiene a ti a su lado, solo te sabe maltratar Daría cualquier cosa por tenerte cerca Hacerte solo mía por la eternidad Y termina todo tu sufrimiento para enseñarte la felicidad Y escúchame y dime por favor lo que sientes por mi Si sabes que me vuelves loco y por estar contigo lo daría todo Entrégate y déjame probar el dulce de tu piel Quiero sentir lo que es estar contigo, ser algo más que solamente amigos Déjame demostrarte lo mucho que te amo y no miremos más atrás Don Dios es amor verdadero, solo te pido una oportunidad Demócrarte mi cariño lo que es la felicidad Que sepas lo mucho que te deseo, eres tú mi realidad Poquitito a poco tocar, el que te tiene a su lado solo te hace a ti sufrir Quiero ser más que tu amigo, que solo seas para mi, para mi, para mi Poquitito a poco tocar, solo entregarte a mi vida Voy a aliviar tu dolor, entregate en golpe y arma Estamos felices por siempre y unidos los dos Oye mami, y aquí llego tu ángel Dice Y escúchame por favor, que solo no me despido De ti estoy enamorado, dime si sientes lo mismo Tú nunca te has dado cuenta, que nunca si te has herido Daría todo por tenerte, y que seamos más que amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!